Seguro que Ari tiene co- Lidia a comprar un techo Cae, 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 cae No, Arta, que yo no debía ser que a vosotros ¡Hola, Mafia Rusa! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Un nuevo día El cual lo vamos a empezar saltando a la colchoneta elástica Desde más o menos unos 6 o unos 7 metros Tenemos al Pana de seguridad Justamente ahí Estás loco, bro Estás loquísimo El caso es que esta idea surge todo De que el vlog de ayer Dio un comentario de una persona que me decía Que no me atrevía a saltar de la colchoneta elástica Y pues aquí estamos Saltando de la colchoneta Elástica Así que si vosotros también queréis participar en los siguientes vídeos Y queréis que vuestros comentarios barra retos aparezcan en el canal Y que empecemos los vlogs saltando a una colchoneta elástica Que posiblemente se rompa porque todo está congelado Esa es la cosa Todo se ha congelado Y como eso se rompa y yo acabe las piedras La verdad es que a lo mejor me quedo un poco sin una pierna Sin otra pierna La cosa es que primero vamos a hacer una prueba Simplemente para ver si realmente resiste Aquí tenemos trozos de hielo Yo no sé Pero en Barcelona últimamente esto parece La edad del hielo que todo está congelado Y fijaros que aquí pues había agua Y ahora pues Si sacamos Hay otra placa de hielo Que la verdad es que Se la vamos a tirar en la cabeza a Nacar Sin que él se entere Espero no darle obviamente Pero asustarlo un poco Vale está ahí con el móvil Así que 3, 2, 1 ¡Nacarienta! Bueno Se ha reventado La placa de hielo Ah es una placa de hielo Pero no te quería dar Mafia rusa Estamos ¿Eh? ¿Estás? ¿Eh, volver? ¿Cómo estás? ¿Estás loco? Ya te tires En serio Ya fuera broma Yo creo que lo mejor es que te quedes ahí Yo creo que lo mejor va a ser tirar Tengo dos opciones O que salga muy bien O que acabe en el hospital Con una rotura de prácticamente todo el cuerpo O sea Creo que saltar así Va a ser un error Porque es que voy a coger altura Y voy a caer mucho más rápido Por lo cual Creo que la opción más acertada Va a ser sentarme Porque como me tira ahora mismo así Yo creo que es muerte O acabar en el hospital Con 255.000 huesos rotos Parece que no Pero en real Da miedo ¿Cuántos metros hay aquí? ¿3? ¿4? O sea Incluso alguno más Te diría que 5 metros Es que Es que Es que da un poco de miedo O sea Te voy a hablar con el móvil ¿Vale? Para que luego lo veas Guau Es que Es que Fuera coñes Que da mucho miedo Va Tírate harta Va Suscribiros a todo el mundo Dale un pedazo de like Yo me voy a tirar 3 2 1 Suscribiros al canal Dale like Y ahora sigue así Mamia rusa Vámonos No 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 Vamos Lo he hecho mal Soy Spiderman Yo soy Superman Rusoman Loco man 3 2 1 Para abajo Hijos de Pintón Que no Que es mentira Era una pequeña broma De la mafia rusa 3 2 1 Ahora si Ahora si Me da igual Me voy a quitar Hasta la chaqueta La chaqueta Va a ir Ahora mismo Para abajo Espera Ahora la chaqueta No le ha pasado nada Eso si Me voy a matar 3 2 1 Magia rusa Vamos Estamos Locos Por fin Vámonos Vamos Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos Incluso había una Voltereta Pero la verdad es que no tengo ni idea de hacer volteretas Tampoco ha costado mucho Esa es la cosa Ahora tengo algo que decirte Súper importante Que tienes que decirme Súper importante Si casi me acabo de partir Literalmente las piernas Esa es la cosa Tienes que ir a ver urgentemente a Ari ¿Qué le pasa a Ari? Pues que está enferma ¿No les ha llevado ya al cole? ¿Por qué no me lo dices bro? No sé No me han salido de la habitación A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Yo estoy yendo Pero la pregunta es ¿Qué está pasando? Pues que Ari está enferma ¿Pero enferma? ¿En qué sentido Ari está enferma? Pues no lo sé Está tumbada en la cama ¿Es real que no los he llevado del cole hoy? No, no abrían la puerta Yo les he despertado Mira Si de hecho sigue la persona cerrada Pero están durmiendo Está durmiendo Ari Y Oliver se ha despertado después ¿Ariadna? ¿Ariadna? ¿Estás bien? Vale, escuchadme Hay que entrar por la puerta ¿En qué momento ha pasado todo esto? Y yo no me he entrenado a Oliver Vamos, 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 vamos Esto es muy importante Muy importante ¿Ariadna? ¿Ariadna? Yo le intento despertar Oliver ha salido Pero luego Ari se ha quedado en la cama durmiendo Y no quiere ir al cole Oliver sin Ari ¿Ariadna? 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 Vale, chicos, pasar, 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 pasar ¿Ves? Así Así la he visto yo también Pero no sabe No estaba ni con la mascarilla A ver Si alguien puede encender la luz Por favor Que no veo absolutamente nada ¿Ariadna? ¿Qué te pasa? Que me he puesto muy mal No, no te acerqué Ya Si te acercas mal ¿Por qué te ponen la mascarilla? Si estás solo en mi habitación Esa es la pelota que tengo Si acaso, bro Vale, vale ¿Qué es lo que te duele? En la cabeza Tengo tos Y me duele la garganta y la barriga Puede ser una gripe, Clara Es que ya, pero El 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 agripe 19 Yo creo que no es Aquí va al médico ya Escúchame, porque es que No tiene sentido Porque si no Oliver estaría igual ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo personalmente lo que haría Es darle de comer Por así decirlo Si sabe Es que no tiene el gripe 19 Si, si Si no sabe Pues A ver Aquí tenemos un montonazo de cosas Pero Es que claro Una chuche Si, una chuche Mira Dale esta chuche Ari, no me voy a acercar mucho Coge, coge la chuche Que coma chuche Que no tengo hambre Solo para ver si la sabes Y escópedla si quieres Ari, coge la chuche y pruébala ¿Te sabe o no la chuche? Si Vale, pues ya está Ya te puedes quitar la mascarilla Vale Vale, quítate la mascarilla Ya está Ya está Quítate la mascarilla A ver, tengo una cosa Ari, yo creo que a lo mejor no quería alcohol Porque lleva días diciendo Uy, que pereza Tengo un examen Naka, vas contra mi, ¿verdad? Naka, tú, tú, tú Tú eres un Un pene, 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 pene Pero tú hablas mucho Pero luego tú, ¿qué? Toma ¿Qué dijo? Yo no fijo estar malo Ni cojo la visa de Arta Para gastarme en dinero Bueno, entonces yo tampoco Porque me estoy fingiendo Vale Esto lo tiene que ver el doctor Vale, vale Chicos Por favor Salid Que tengo que hablar yo con Ari Porque creo que Vosotras no estáis pintando No quiero hablar más con Ari Vale, pues no Vale, pues si estás enfadado Eso no es problema Encima le digo Que cosas bien No quiero hablar A ver, Ari A ver si te veo un poco en la cara Que estás un poco enferma Pero Eh, que O sea O sea, si no hay problema ¿Sabes lo que quiero decir? Es que no hay ningún tipo de problema Porque Venga, al final Todo el mundo se pone enfermo Y no es absolutamente Pues nada malo O sea Aparte de la gripe 19 Hay un montonazo más de enfermedades Que todo el mundo puede coger A lo mejor es un simple resfriado Porque es que es real Que Es que Hace mucho frío Y si tú, claro O sea Creo que es un resfriado también Pero igualmente No quiero pegártelo Sí, o sea Tú tranquila Que a mí A un ruso ¿Cómo le vas a pegar A un ruso un resfriado? No tiene sentido No tiene sentido, Ari No tiene sentido Que a un ruso ¿Tienes pulmones? ¿Tienes cerebro? ¿Tienes lo que tengo? Yo soy ruso Tengo defensas Que la gente no tiene Por lo cual, Ari Voy a llamar a una persona especial Para mí Que sabe de estos temas ¿Vale? Y ahora vengo, ¿vale? Vale, chicos Creo que la gripe 19 No es Porque si no No tendría sentido Por lo cual Tampoco creo que sea Algo muy grave Pero la cosa es que A lo mejor Ahora sí que sabe las cosas Pero a lo mejor Dentro de dos días Pues ya no las sabe Ya sabéis que Bueno Yo pues al final Soy Soy entre comillas Su padre Si no le apoyo No tiene ningún tipo de sentido Por lo cual Ahora mismo Vamos a llamar a Nadia Mi mejor amiga Ella sabe lo que hacer En estos casos 100% Ahora es para que no me respondan Que la verdad es que puede ser Y sería la mejor noticia De mi maldita vida Es que a ver No lo quiero decir en alto Pero es que Nadia es muy guapa Eh A ver Nadia Tenemos un problema muy grande Conexión débil Yo estoy ahora mismo Mis ojos sí que están débiles Mejor amiga Reconéctate Mejor amiga Se te ve fatal A mí también Se te ve fatal Pareces Pareces un pixel A ver Nadia Escúchame Me estás escuchando bien ¿No? Tenemos a una paciente En mi cama Que está seca O sea que Que está enferma Básicamente Ari está enferma Y cuando Ari está enferma Claro Ari se ha puesto enferma Pero la cosa es que No tengo ni idea De qué es lo que yo Tengo que hacer como padre ¿Será que da otra vez la cara? Creo que hay que volver Justamente para allá Porque creo que Ari se va a morir Mientras que estamos aquí Haciendo el tonto Nadia Escúchame Nadia me escuchas La cosa es que es lo que tengo que hacer yo Cuando sé que hay una persona enferma ¿Pero qué le pasa? No lo sé Pero está seca Le duele la cabeza La garganta Y la barriga Pero le da una chuche Y le sabe la chuche Y también huele la chuche Así que ya descartamos La gripe 19 Pero la cosa es que no tengo ni idea De lo que hacer ahora Pero tiene fiebre Eh... A ver No lo sé No sé tampoco Cómo se mide eso Yo es que si tengo fiebre Simplemente pues Pues yo qué sé Si está caliente Si mis manos están más congeladas Que otra cosa ¿Qué voy a saber yo? Si es que le pongo la mano Y le quito la fiebre Vamos De un golpe ¿Qué va a haber termómetro? ¿Por qué crees? ¿Que unos chavales Vamos a tener un termómetro? No No tenemos termómetro ¿Qué hago Nadia? Por favor Dime algo Es que si tiene fiebre Es una cosa Y si no pues puede ser Simplemente que se encuentre Un poco mal y ya está Pero yo te estoy diciendo ¿Qué hago? Tú me dices Hijo Haz esto Hijo Haz lo otro No me digas Es que puede tener esto O puede tener lo otro Porque ya lo sé Y no será que quiere Me invito eso o algo Que me cuide Es así Estés con ella Vale Yo creo que nadie Tiene menos idea que nosotros De lo que hacer ¿Qué hago Nadia? Última oportunidad Yo que sé Daría un Un paracetabor Una pastilla O una pileta Pero es como voy a tener yo Pastillas Nadia Pastillas Yo como Me dejasteis pastillas La última vez que viniste Claro En el cajón de debajo De los tres cajones ¿No? Sí Bien hecho Nadia Muchísimas gracias Nadia Al final sí que tenías idea ¿Por qué no comentases por ahí? Vale Le doy un paracetabor ¿No Nadia? Vale Pues Te doy un besito ¿Vale? Y ya me dices ¿Cómo va? Frenzoneado Frenzoneado muchísimo Muchísimas gracias Por dejarme la frenzone Nadia Pero bueno ¡Wua! Voy a dar un besito Así que vamos a dar un paracetamor ¡Hola! Bueno He hablado con la persona especial Supone que Nadia Me dejó Vale Aquí hay mascarillas Supone que aquí Vale A ver Esto no son ¿Ves? A ver Vale Es esto Mira Mira Es paracetamor 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 Muchísimas gracias Nadia Si ves esto te quiero muchísimo Así que Ari Vale Te voy a dar un paracetamor Que es básicamente una pastilla No quiero ¿Por qué no quieres? ¿Sabe bien? No sabe nada Si la verdad es que es tragártelo y poco más la verdad O sea no tiene tanto misterio De hecho aquí tengo mi tacita favorita Aquí si no me equivoco tengo agua Vale Vamos a echar esto por aquí Y básicamente lo que voy a hacer es meter toda la pastilla Para hacer tamor A ver si tengo otras mejor Vale Una pastillita Vale Esto básicamente pues lo tiras en el agua Y ya está Vale Ari Tienes que tomártelo O sea si no te lo tomas Va a ser mucho peor No sabe absolutamente nada Toma mi niña Así que bébete eso Vale Y Todo No 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 Todo no Simplemente te tienes que beber el agua Y tragar la pastilla ¿No? Si ¿Ves que no sabe nada? No sabe absolutamente nada O sea a ver Si es una pastilla grande Que simplemente te tienes que tragar Ari Ya está No tienes que hacer absolutamente nada más Era muy grande Si a ver Era muy grande Pero es lo que hay A ver si no me has estimado Y te has tragado la pastilla Bien hecho Ari Y yo pues voy a dejar esto por aquí Si quieres agua pues me avisas O cualquier cosa Bueno de hecho ahí tienes agua ¿Vale? Simplemente quiero que descanses Y ya está ¿Vale Ari? Venga Vale mafia rusa Ahora lo único que tienen que hacer Es reposar Y ya seguro que Ari tiene COVID Le voy a comprar un test Caete Caete No Arta Que yo no me pienso acercar a vosotros Como Ari tenga COVID La vais a pagar vosotros Yo no quiero saber Vale Escúchame Nácar Que no Que no voy a estar con ella en la habitación Nácar Nácar Escúchame que estoy todo el rato con más ¿Qué tal? Nácar es un pan Mira Es que es un rey que compra un test Pues sal 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 y hablamos Sal y hablamos en el aire libre Tío porque Vale vale Pero escúchame que no tiene nada de sentido Que ella sepa y huela Y tiene eso ¿Sabes? Encima le duele solamente también la barriga Y ya está Le hemos dado un paracetamol No no Mira por interés es un síntoma Yo soy un rey a paracetamol Joder Nácar Sí pero escúchame O sea tampoco va a pasar nada Porque Ari esté con nosotros ¿Sabes lo que quiero decir? Sí sí que va a pasar Nos vamos a poner malos todos Que no nos vamos a poner malos Absolutamente nada Es tu hija La has estado cuidando Mientras tú estabas Y además Y además No sé si os lo he dicho Pero tenemos fiesta de mi cumpleaños Sí por eso Encima no me quiero poner malo para tu Nácar que no vas a ponerte malo para nada No me gusta No me gusta tío Parar ya ¿Que paremos de qué Nácar? Pues es que no estamos haciendo nada No no parte 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 No 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 bro 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 Manela vuelveme a toser la cara Y es lo último que haces Vale Tío pero escúchame No no quiero Vale vete a la esquina Fran ¿Te vas a venir o qué? No porque está la manguera ahí Estoy viendo las inspecciones de Nácar Que no va a haber absolutamente nada tío No va chavales Esto lo que para cuando se cojera una manguera ¿Ves? Ahora hay un poco de agua pero Bueno si sale eh Bueno págalo ya Si sale Es hielo mira escucha Si si que es hielo Ya lo entiendo Pero escúchame que tengo que decir lo de mi cumpleaños Va bien bro va Va nada ven Vale vete a ir para arriba Vale vete a ir para arriba Me vas a pasar la manguera Y de repente va Y después simplemente hacer un Mininodo Lo tenemos Lo tenemos Si Entendida ¿Llega el agua o no? ¿Sale? Vale voy a hacer como que no estoy grabando Pero nada bro va Vamos a grabar tío Ya se ha ido Nácar Se ha ido para arriba Al caso Fran escúchame Ya que ahora mismo Nácar se ha ido La cosa es ¿Qué hacemos en general? O sea que hacemos O sea o le decimos a Ari una cosa O le decimos a Ari otra cosa Ella tiene gripe de 19 o que? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones ahí abajo bro? Franera Franera no podemos salir de aquí No podemos salir de aquí Franera No podemos salir de aquí Estamos atrapados Estamos atrapados Voy a cerrar el agua y ya está Está guapísimo eh Bueno chicos Vamos a dejar que Ari descanse Si Y después Ya pues mañana Hacemos otro vlog Vamos a ver Lo que mañana al final le va a pasar A ver si le hacemos el test Aunque yo creo que Pues que no Que está todo bien Así que Mafia Rosa Muchísimas gracias por ver el video Vamos a acabar el video De una manera bastante divertida Darle like al video Suscribiros al canal Y adiós Adiós